Música Que esta super épica chicos, pero antes de todo no olviden dejar su like chicos Para seguir trayendo mas videos épicos de Minecraft Así que chicos, todos los que estén viendo este video No olviden bajar tantito el video y dejar su like Que se agradece bastante, y chicos todos los que estén acá Ya saben chicos, los que no estén suscritos, que hayan llegado Al video de una manera muy random Los quiero invitar a que se suscriban al canal para que no se pierdan Las próximas actualizaciones, que vamos a hablar El día de hoy de una actualización chicos, que hasta todo Confirmado realmente chicos, la poquetición Así que chicos, no olviden dejar ahí su suscripción Para que no se pierdan las próximas actualizaciones Y pues como les decía chicos, el día de ahora Chicos, acaba de tener comentado un desarrollador De Minecraft Pro Edition, el día de hoy chicos Acaba de tuitear de que en la próxima actualización Como podemos ver aquí, le voy a poner el tweet para que lo miren Chicos, pues básicamente este es el desarrollador De Minecraft Pro Edition en general, es de Minecraft De PC y de Minecraft Pro Edition, y acaba de tuitear Este tweet chicos, el cual nos dice De que ya se van a agregar 16 colores nuevos Chicos, para lo que viene siendo Minecraft Pro Edition De las camas, o sea, van a meter 16 Tipos de camas, se puede decir, las camas ya se van a poder Teñir, y pues va a estar super épico chicos Va a tener diferentes colores, la verdad es que esto Va a estar super padre, y chicos ya saben que Todo esto, está bastante genial de que le vayan Metiendo nuevas cositas a Minecraft Pro Edition Y esto va a venir en la próxima actualización de Minecraft Pro Edition La cual va a ser la 1.2 Chicos, no va a ser la 1.1 Que muchos pensaban, no, va a ser la 1.2 Así que chicos, muy atentos a este El canal, ya saben chicos, que muy pronto Van a salir estas actualizaciones, bien este desarrollador En este tweet chicos, también nos dice de que va a salir En Minecraft Pro Edition en la 1.2 En la versión 1.2 de Minecraft Pro Edition Y en la 1.12 de Minecraft De PC, así que chicos, como les digo, esperamos De que venga bastantes cosas más por el momento Esta es la primera cosa confirmada Así que chicos, no olviden suscribirse al canal Para que no supieran las actualizaciones Chicos, no olviden dejar su like Que pues se agradecería bastante Si es el caso que ya quieren que agreguen la próxima actualización No olviden comentarme acá abajo Que les gustaría que agregaran En la próxima actualización de Minecraft Pro Edition Y pues nada chicos, yo me despido Espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video